Sí, sí, tuvimos una semana larga, por suerte, eso nos viene bien para trabajar bien el partido, para llevarlo a cabo y obviamente ir a ganar el partido allá. Sí, sí, muy difícil, sabemos que ellos se hacen fuerte ahí de local, vienen de ganas creo que tres partidos seguidos, así que no nos podemos confiar y tenemos que salir bien concentrados. Luciano, ¿se está haciendo un poco más competitivo el campeonato por esto de los descensos, de pelear el campeonato? Sí, sabíamos que la segunda ronda iba a ser así, ¿no? Ya se va viendo quiénes están peleando abajo, quiénes están peleando arriba, quiénes pelean por entrar a la Copa Internacional, entonces nadie quiere regalar nada. Luciano, ¿personalmente prefieres las semanas largas como esta, en la que se puede trabajar un poquito más en el club, o semanas compartido, como es rodaje? Cada tanto, entre semana está bien, la semana que viene tenemos partidos entre semana, eso también está bueno para agarrar ritmo y que jueguen todos también. Y el fútbol es así, creo que el fútbol moderno es, con los pequeños detalles, es lo que te hace ganar o perder un partido, así que, más que nada en esta etapa que ya está terminando el torneo, hay que estar bien concentrados para que esos detalles sean a favor. Luciano, te cambia un poquito de tema, ayer estuvo el profesor Gustavo Costas, se vienen dos partidos importantes, ¿no? En el eliminatorio con Brasil y Argentina, ¿cómo lo ves? Sí, sí, va a ser muy lindo, ¿no? Los dos partidos que se vienen, nos tocaron Brasil y Argentina, creo que son los dos países más fuertes por ahí, pero bien, creo que estamos preparados, ¿no? La selección viene trabajando bien, así que vamos a estar preparados para esos partidos. ¿Habrá con ustedes Gustavo Costas? No, no tuve la oportunidad de hablar, estuvimos entrenando nosotros, ellos estuvieron viendo y después se fueron cuando nosotros arrancamos a entrenar. Yo sí, siempre estoy listo y a disposición, ¿no? Después ya se verá si voy a estar o no, pero sí, sabemos que, como te dije recién, va a ser muy difícil los dos partidos, así que hay que estar concentrado y con todo. Ah, bueno, no sé, no lo escuché, la verdad, pero creo que es un pensamiento acertado por ahí, ¿no? Para que los jugadores que están adaptados acá a la altura, creo que van a hacer un buen papel. ¿Todo no está en lo suyo, no, Luciano? Pero en este caso será un incentivo poder estar contra Brasil y contra Argentina, imagino que apuntaste bien a eso. Sí, obviamente. Yo igual trabajo todos los días porque lo de la selección, como les vengo diciendo de siempre, es lo que te da el club. Si vos estás bien en tu club, si vos haces las cosas bien acá, es lo que te va a llevar allá. Así que trato de darlo todo acá siempre en cada partido y para que después estén en consideración de técnicos. Bueno, ya estabas convocado, Luciano. ¿Cómo has visto al grupo de la selección en esas convocatorias? Bien, re bien. La verdad que se está formando un lindo grupo, un lindo equipo. Creo que eso es lo que apunta Gustavo. Así que creo que los partidos que nos tocó disputar lo hicimos de buena manera y se vio eso dentro de la cancha. No, no, es como te digo recién, si yo acá me cuido, no es que estoy dando el 100%. Y después en los partidos internacionales sabemos que la intensidad es muy diferente, entonces vos tenés que estar preparado para eso.